Rosita Díaz Rosita, Julia Díaz Julia, quiero visitarte, de verdad que me da gusto de encontrarte después de mucho tiempo A ver, entonces, acompáñanos Bienvenido, Pase Pase, tome asiento Gracias Como en su casa, aquí estamos Julia, después de mucho tiempo te encuentro aquí Bueno, pues hemos estado buscándote a ti Y ya no se te ve, ya no se te escucha, Julia ¿Cómo estás? Bien, yo me siento feliz, contenta en mi hogar Ya muchos años canté como artista profesional de Rosita Díaz Pero sé que no me ven en escenarios Pero yo estoy en los escenarios donde ya lo que es la música cristiana Ya me convertí ya, hermana, acepté a Cristo, Jesús Ya sigo al Señor Bueno, aquí siempre ya estudiando, escudriñando la Biblia Lo que es palabra de Dios Rosita Díaz me dice que ha cambiado el estilo El mensaje que llevaba en adelante pues ha dado un giro en este caso Vamos a conocer Con el amor que a Dios le dio me casaré Con su manera viviré en mi hogar Lavaré y cantaré Los salmos a mí, Dios Nadie podrá alejarme del camino de Cristo Me casaré con mi amor, la bendición de Dios Eterno Con el fuego celestial llenará mi alma Me casaré con mi amor, la bendición de Dios Eterno Con el fuego celestial llenará mi alma Decirles, yo me siento contenta, feliz de poder hacer este cambio Lo que es de lo que era el mundo, circular como lo llaman Y bueno, muchos años estuve allá cantando música, lo que es el folclor Siendo, compartí un escenario con muchos artistas internacionales Creando temas, representando temas Y entonces ha habido un día, un cambio Donde acepté a Cristo Jesús en mi vida Seguimos, adelante Para todos mis hermanos de Guata Radio Paz, poder de Dios Como pastor Silomeno, pastora Juana Sí Hermana Chófila Una vueltacita para Cristo Su vueltacita Sí ¡Ey! Palmas arriba a todo el mundo La palmas arriba a todo el mundo